Queridos amigos, señoras y señores, para aquellos que sean por primera vez huéspedes en esta casa y en estas conferencias, empezamos el curso sobre el cristianismo. Más que nunca hay que hacer una introducción cordial para que sepamos que el curso es una búsqueda y que los que juntos van buscando son los que más entre sí se unen y que los que juntos corren el riesgo y la aventura de ir buscando son aquellos que al encontrar mejor se alegran. Así pues, en amistad y en común aventura de búsqueda vamos a empezar el curso. Segundo, esta primera conferencia, la primera hora de hoy, se dedicará toda a la explicación de términos, es lo que debe hacer todo buen escolástico o expositor que se precie. Exposición de términos para que nos entendamos. Para aquellos que sean nuevos, debo recordar que no puedo evitar hacer alusiones constantes al curso del año pasado en el aula jovellanos en que estudiamos la antropología. Será, por lo menos por supuesto, que unas nociones fundamentales de antropología ya se tienen, sin las cuales las herramientas que vamos a usar serían prácticamente inútiles. De todas formas, si hay dificultades en términos que se den por supuestos y sabidos y que alguien no los domine, en el diálogo creo que se pueden aclarar y creo que tendremos tiempo para aclararlos. Y si no, en un diálogo entre ustedes, entre amigos, se pueden aclarar aquellos conceptos que nos puedan hacer falta. Sí quiero recordar que son herramientas indispensables. Me parece que estamos cayendo muy frecuentemente en la cultura moderna y en todos los países, no solamente en este país, como ahora se llama España. Me parece que caemos demasiado frecuentemente en un error y es que no nos entendemos sobre las palabras. No es que estemos en desacuerdo sobre grandes temas o sobre grandes políticas, sino sobre pequeñas palabras. Así que hemos de intentar darle a cada palabra su contenido verdadero de forma que nos sirvan de instrumentos. De momento no tenemos más instrumentos para entendernos que la palabra. De momento digo en esta clase, evidentemente, que hay muchos otros carriles para llegar a la inteligencia o al corazón que no son la palabra, precisamente. Y empiezo, por tanto, con la explicación de términos. Ante todo, cristianismo. ¿Qué es cristianismo? El cristianismo son dos cosas fundamentales. Primero, una cosa óptica, el ser cristiano. Tendremos que hablar del ser, aunque no adrede ni directamente. Hablaremos de él, viajaremos con él a lo largo del mundo. El segundo, el cristianismo es una realidad histórica, un devenir. Recordemos que tanto el ser como el devenir del cristiano o del cristianismo no está terminado. Por tanto, estamos estudiando una ciencia que se encuentra a una determinada altura, pero que no está terminada ni como ciencia de venir, ni como ciencia del ser. Nadie sabe lo que es ser cristiano. Evidentemente que se puede dar una definición de cristiano, pero luego resultará que nadie sabe lo que significa la definición. Y si alguien lo supiera, la definición de la definición sería la problemática y así sucesivamente. No vale decir ser cristiano es ser seguidor de Cristo, claro, es perfecta la definición. ¿Y qué significa ser seguidor de Cristo? Y si das otra definición, habrás de definirla también. Precisamente por estos dos motivos, que no podemos olvidar porque si no, no entenderemos nada del curso, por estos dos motivos es por lo que debemos estudiar las palabras que vamos a usar. Recordemos de momento que el ser cristiano, el ser del cristiano, o el ser del cristianismo, si hablamos de cristianismo como una realidad, que diré ahora lo que significa, sin definirlo, el cristianismo, el ser del cristiano y el devenir cristiano son cosas que se están haciendo. O sea, que el ser de cristiano de bien se pueden concluir. Más todavía, como insinuábamos el año pasado para el hombre, y vale para el cristiano, este devenir es tan importante que lo que nos falta por alcanzar en este devenir es mucho más que lo que hemos alcanzado ya. Por tanto, lo que podamos definir del ser cristiano, lo definiremos sobre el pasado cristiano, que es la cuantidad y cualidad más pequeña que tiene el cristianismo, puesto que el cristianismo tiene mucho más por delante que por detrás. El que pone la mano en el arado al principio de un curso como este, mira para atrás, ya no llega al reino de Dios, se pierde. Mirar para atrás es perderse. Tenemos que mirar para atrás, pero tener que mirar para atrás significa haberse empeñado en seguir adelante. Si no, no vale el curso. Así, al hablar de no ser del ser cristiano y devenir, pero devenir en cuanto no se es en la historia cristiana, nos podemos entender bien, porque estamos diciendo ya que este curso nuestro no es más que una búsqueda del ser cristiano. Queremos llegar a saber lo que es ser cristiano. Y resulta del cristianismo, un poco unamunianamente, que el que se empeña en conocer el ser, está acercándose ya al ser. Sin ser algo, uno no puede empeñarse en conocer algo. Entonces, vayamos a la palabra cristianismo. Cristianismo es una palabra cristiana, incrementada en ismo, y esos incrementos ismos son muy peligrosos. Pueden ser incrementos de significación política, comunismo, marxismo, por ejemplo. Pueden ser sencillamente palabras del diccionario nuestro, latino, griego, ahora hablaré un poco del origen en sí, del cristianismo. Y pueden ser palabras que en un momento dado significen esencia. Cristianismo es la doctrina sobre el ser cristiano, por ejemplo. O cristianismo es el empuje de ser cristiano. Mi cristianismo me enseña o me hace, eso es cristianismo, como empuje. Como ven, la palabra en incremento, ismos o ismo, es muy sospechoso y muy fácil de entender mal. Evidentemente que para una persona extraña al cristianismo puede suceder que el cristianismo le suene sencillamente a un movimiento filosófico. Existencialismo, positivismo, utilitarismo, cristianismo. Sería una pena porque aquí nos extraviaríamos evidentemente. El cristianismo no es un movimiento filosófico. Y lo es, pero no lo es. Lo es en muy pequeña parte. Podría perder su filosofía sin perder demasiado. Una vez que hemos explicado que cristianismo en sí puede ser muchas cosas y que ser cristiano o devenir cristiano es algo que se está haciendo y que no está hecho, digamos una palabra sobre cristiano en sí. La palabra cristiano. Cristiano hoy aparece por primera vez, por primera vez en los actos de los apóstoles, capítulo 11. Y esta palabra nos cuenta el autor, Lucas, que fue inventada en Antioquía. Antioquía es la capital de Siria, de Dorontes. Y ahí había un retén de romanos, soldados romanos, que estaban, como siempre, en la frontera entre Asia y Europa, vigilando y manteniendo en paz la paz precaria a aquel ánimo. Y allí, una vez que llegaron Barnabé y Pablo, creció tanto la comunidad de los creyentes, que por primera vez se llamó a los creyentes cristianos. Cristiano hoy. ¿Qué es ser cristiano? Esta lección de historia del cristianismo, del déficit, el momento en que aparece por primera vez la palabra, ya es síntoma. De forma que cristiano es una palabra que aparece en griego, evidentemente se habla griego en todo el helenismo del primer siglo. Es la palabra que aparece en un lugar de concentración greco-romana, entre paganos, evidentemente, para nombrar a una comunidad que está creciendo y que los llaman cristianos. Crematizzo, que es la palabra que se usa, perdónenme, porque corremos, porque yo no me interesa mucho. La palabra, el verbo que se usa, fueron llamados cristianos, es un verbo dudoso. ¿Quién les llamó cristianos? ¿Estos cristianos se autodenominaron cristianos o se les llamó cristianos? Peterson, hace años ya, hace cuarenta, estudió la palabra en un libro. Parece ser cierto que lo que hemos de admitir es que la palabra cristiano y los cristianos no fue inventada por los cristianos. Fue el retén romano, los soldados romanos, que, controlando la situación, se dieron cuenta de que allí se movía una gente especial, unos judíos, pero con un color especial, los que llamamos ahora cristianos, que se reunían de vez en cuando, esto lo veremos más adelante, que tenían sus funciones, sus encuentros, de noche, y que, por tanto, como soldados, como policía de frontera, tenían que tener cuidado con ellos. Y así, para localizarlos, identificarlos, les pusieron un nombre. Como ellos constantemente hablaban de un tal Cristos, Cristo, se les llamó cristianos, cristianos. Nos parece evidente, pero no es tan evidente porque resulta que en aquel momento, cuando en el siglo I, porque pasaba la primera mitad del siglo I, aparece la palabra cristianos, o cristianos en singular, resulta que la terminación ianos, de cristos, claro, pero ianos, solamente la usan los romanos, en tres casos, en aquel momento. Pompeianoi, Herodianoi, y Cristianoi. Pompeianoi, son los partidarios de Pompeyo, una vez que Pompeyo ha sido derrotado por Jesús, estos llaman Pompeianoi, los Pompeianos. En Judea, llaman Herodianoi, la palabra aparece en los Evangelios, aquellos partidarios de Herodes, aquellos judíos que apoyaban a Herodes, que siendo judío, era amigo de Roma. Por tanto, los partidarios de Herodes, Herodianoi. Los romanos que inventan la palabra cristianoi, la inventan y le ponen el incremento ianos, que, como digo, solamente se da en dos otras palabras, y ambas con suplicación política. Pompeianoi son los partidarios políticos de Pompeyo. Herodianoi son los judíos partidarios políticos de Herodes. Cristianoi son los partidarios políticos de Cristo. Por eso la palabra no pudo ser inventada por cristianos, porque los cristianos no son maturarios políticos. Pero los romanos se vigilaban, los veían como gente mentira en política. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, la palabra es una etiqueta que pusieron los romanos para localizar fácilmente a esos cristianos. Eran gente sospechosa y posiblemente un movimiento político en efervescencia, que en cualquier momento, como hacían los judíos, podía poner en peligro la paz y, sobre todo, el dominio de los romanos en aquellas tiempas. Es interesante todavía subrayar que si la palabra nació en bocas paganas para bautizar a los cristianos, y que estos paganos veían a aquellos cristianos a quienes conocían poco, solamente conocían por el nombre de Cristos, que barajaban siempre, les pusieron un nombre con terminación política, la traducción sería partidarios políticos de un tal Cristos. ¿Por qué los cristianos lo aceptaron? Porque a partir de ahora, se nota bien que San Lucas, con mucho cariño dice, y por primera vez la comunidad en crecimiento en Antioquía, se llamó, se llamara cristianos. ¿Por qué lo consigna sin protesta ninguna? ¿Y por qué a partir de ese momento, en todos los documentos, incluso los romanos de Tácito, aparece la palabra cristiano y constantemente? ¿Por qué lo aceptaron los cristianos? Pues posiblemente porque se vieron muy bien retratados. Los cristianos entendían que no tenían nombres, se llamaban nazarenos, discípulos, hasta ahora, y a veces judíos, por las lenguas extrañas. Entonces, se dieron cuenta de que, aun cuando la palabra estreñaba un sentido político, les definía perfectamente, son los que siempre están hablando de Cristo. Aquellos partidarios, pero partidarios en cuerpo y alma, de Cristo. Aquellos que por Cristo darían la vida y la sustancia del haber, como hagan esto. Pues que ante los tribunales, los cristianos dirán siempre, cristianos sumidos. No tengo más etiqueta, más nombre, que llamarme cristiano, cristianos sumidos. Con ello, hemos explicado el aparecer de la palabra que usaremos como técnica durante todo el año. Hemos dicho que esta palabra es una palabra que nace y que sigue creciendo, y que el contenido de esta palabra, el ser de cristiano, es también un ser difícil de definir, porque tiene mucho más de profecía que de pasada. Todavía otra advertencia, y será la segunda. Ya que tenemos la palabra cristiano... ...en la mano, esta palabra debe ser usada... ...con mucho tacto. ...cristiano, evidentemente, es un adjetivo, pero los adjetivos son peligrosísimos. Por ejemplo, hagámoslo así, siguiendo a Terturiano. Uno puede ser homo, puede ser hombre, existe el término, es el sustantivo, esto es importante. Y otro puede añadir a homo, al sustantivo, un adjetivo, cristiano, es un adjetivo, es adjetivo. Se puede ser hombre sin ser cristiano, pero no se puede ser cristiano sin ser hombre, porque el adjetivo no subsiste de por sí, se añade a Tishe, se añade a un sustantivo. Si lo tomamos así, si tomamos sustantivo de adjetivo, y decimos que el homo, que puede viajar por su cuenta y riesgo solo como homo por la vida, al añadir a su nombre sustantivo el adjetivo cristiano, resulta que... Y aquí hay que poner dos puntos. ¿Qué resulta? Ante todo, no podemos admitir de ninguna manera que este adjetivo añada nada al sustantivo. Es un adjetivo inútil. Inútil, inútil significa que no añade nada. Kant llamaba a esta figura, juicio sintético a priori. Cuando yo digo, el hombre es un animal racional, el predicado animal racional no añade nada, en todo caso describe el sujeto, pero no añade nada, el hombre es un animal, pues que lo es, ya. Por tanto, el decirlo no hace más que formular algo, pero no añade nada. En cambio, si el juicio no es a priori, se lo puedo añadir, si digo, este hombre es malo. Este malo me enseña algo, evidentemente. No es un hombre, no sé qué es. Si digo, este hombre es malo, entonces este adjetivo califica al hombre y me dice, qué clase de hombre es el sujeto. Añade un conocimiento. Los juicios sintéticos a priori no añaden conocimiento. O si añaden conocimiento, será destructivo. No añade nada al sustantivo. Pues bien, cristianos es una palabra típica. Este adjetivo no añade nada al sustantivo. Por definición, esto lo veremos durante todo el año, y hoy lo debemos asentar y dejar fijo aquí, disponible, para cuando necesitemos el instrumento. Ser cristiano, en definitiva, no es más que una vuelta a lo fundamentalmente humano. No es nada más. Nada más. Si para una persona determinada, o para un momento determinado, o para una iglesia determinada, insistir en lo cristiano significa insistir en algo adosado, añadido, a lo humano, esta persona, situación o iglesia, debe saber qué está sucediendo allí. En este momento, una crisis, o que la persona que habla está hablando inadecuada. El cristiano no es más que el retorno a lo total humano. Decía Tertullián, es que el hombre en su corpollo es cristiano. Y por tanto, el sustantivo y el adjetivo no se tienen como sustantivo y adjetivo, porque resulta que lo sustantivo del hombre es el ser cristiano. Y resulta que, eso no es propaganda, no estoy en la idea de política, resulta que el hombre que no es cristiano, una de dos, o no lo es, y dice que no lo es porque no sabe que lo es, o no lo es porque no lo quiere ser, y entonces, el hombre que no es cristiano, no queda amputado en nada adjetivo, sino en un sustantivo. El hombre que no es cristiano, es que ha perdido un trozo de hombre, es que no es hombre. Ya sé que esto es una propaganda, pues no, porque el producto no la necesita. Lo que significa, lo que debe significar, es que hemos de partir de esta base. Por un lado, si parece propaganda decir, es que el hombre que no es cristiano, no es hombre. Si el adjetivo cristiano afecta en su esencia al hombre, el hombre que no es cristiano, está tarado o mocho como hombre, claro. Esto parece propaganda, pero, por otro lado, es que es otra cosa mucho más seria. La contrapartida, o el envés de la proposición, es de esta forma. Resulta, por tanto, que el cristiano, que no es más que una vuelta esencial al hombre, el cristiano que de alguna forma olvidara lo que es ser hombre, ni cristiano sería porque la base humana le está fallando. Aquí ya no es propaganda, aquí ya es bofetada. El cristiano que no sabe que sin ser hombre no puede ser cristiano, no tiene que ser cristiano. Es que justamente el inventor del cristiano tenía galas y le llamaran hombre, este es el hijo del hombre. Jamás hombre o mujer ha parido un hijo como este, tan hombre como este es cristiano. El hombre es fundamentalmente hombre, y cristiano no solamente no es adjetivo, sino que es postulativo, es significativo de la esencia misma de él. Así pues, juguemos con adjetivo y sustantivo y tendremos en síntesis este resultado. El hombre es fundamentalmente, fundamentalmente significa en su fundamento, si se lo toca se hunde. El hombre es fundamentalmente cristiano. El tertuliano decía, homo natura cristianos, por naturaleza ya, en el soporte esencial y nuclear del hombre, el hombre es cristiano. Es lo que estamos diciendo ahora. Pero segundo y al revés, el cristiano es algo que se monta sobre el hombre. Eso es imperfecto. El cristiano es algo que hace que el hombre sea de verdad pobre. Cuando el hombre ha olvidado su grandeza, nadie se la invocará con tanta energía como el ser cristiano puede ser. Así pues, homo cristianos, no es una proposición que interese demasiado, sino sencillamente para ser explicada, pero no como fórmula. Como fórmula es imperfecta. Mientras, mientras sea necesario que un hombre diga, yo soy un hombre, y cristiano, el cristianismo no ha hecho. Esto es eso. Cuando un hombre diga, yo soy hombre, y esto entraña, ser totalmente responsable de su vocación y su dignidad, este hombre es cristiano necesario. Y al revés, mientras un cristiano necesite, como hoy en día, al final de esta crisis occidental, un cristiano necesite invocar y decir, es que amigos míos, antes no somos hombres. Mientras sea necesario aclarar así las cosas, es que hay crisis fundamental. no debe hacer ninguna falta a ningún cristiano que le llamen hombre, es que lo es por ser cristiano, o debe ser. Está claro que lo cristiano, olvidado de estas bases, puede remontarse tan arriba que invoque su propio ser, que se llame cristiano, sobre otras realidades. Ser cristiano es, pongamos dos puntos y contestemos. Ser cristiano es, ir a misa los domingos, recibir sacramentos. Ni siquiera es una cosa oficial ser cristiano. Se puede ser cristiano sin serlo oficialmente. Cualquier hombre de buena voluntad es cristiano. Pero también es al revés. Y cualquier cristiano que se olvida de ser hombre no es ni hombre ni cristiano. Tenemos pues otra herramienta en la mano. Esta es importante. Importante porque nos ayudará a entendernos y sobre todo nos ayudará, yo no sé si he de permitirme un paréntesis aquí, nos ayudará a defendernos de nuestras propias resistencias no cristianas. Y estas son ver orejas al lobo cuando no hay lobo ni orejas. ¿Qué está diciendo este señor? Este señor no es cristiano. Esto viene siempre de la parte no cristiana. Esto es una herejía. Esto viene de la parte no cristiana. No hay herejías en el cristianismo verdadero. No las hay, no las puede haber. Y ver moros en la costa pues es que o que hay moros de verdad o que uno tiene visiones y miedos irracionales. Digo que con estas palabras explicadas podremos entendernos bien a lo largo del año. Última advertencia y última realidad. La historia de un cristiano. Este cristianismo que no hemos definido sino que solamente hemos retrotraído a sus raíces fundamentales. Estoy diciendo en realidad que la redención la vida de cristiano es más que una prolongación o un asentamiento de la obra primaria que se llama la creación. La creación es el hombre y la redención es el cristiano. Son más que dos etapas de la misma historia. Esta historia. ¿Qué es la historia del cristiano? Otra vez dos puntos. ¿Qué respondemos? ¿Qué es la historia del cristiano? La historia de una prevaricación. Eso es fácil, se dice mucho y suena muy bien. La historia de la iglesia es la historia de una prevaricación. La historia del cristianismo es la historia de una infidelidad a la mejor predicación que ha existido. Está bien. Es muy francés decirlo así. Está bien dicho. La historia del cristianismo es la exposición de todas las barbaridades de que es el hombre capaz en nombre de Dios. También es muy alemán decirlo así como se ha dicho. Sí. En nombre de Dios, el Dios de los cristianos se han cometido las mayores barbaridades de la historia. Sí. Guerras, inquisiciones, tostaduras de rejes, todo eso se ha hecho. Es verdad. Es la historia del cristianismo. Es así. Hay que decirlo así o estamos superficializados. El hombre, el hombre que se va un poco de sus raíces y deja un poco el cristianismo, tiene una inmensa facilidad en generalizar. Los que escuchamos o escuchan en estos casos se dejan llevar fácilmente por aquellos que saben en generalizar. Un poco de brillantez y un poco de picante y llevas a la frente de calle. Es superficialidad. Eso no es verdad nunca. La realidad, gracias a Dios, nuestra realidad es tremendamente seria y tremendamente profunda. No se puede hablar de cristianismo con ligereza y con ignorancia. No se puede hablar. No se puede usar y poner en la boca constantemente como hoy la palabra humanismo sin haberse asomado jamás a la profundidad del trabajo que se ha hecho y se hace en este mundo ahora mismo sobre la investigación del hombre. El humanismo. Si hablan humanismo cristiano, humanismo marxista, nosotros somos los humanistas. Estos son mentiras. No saben lo que es humanismo. El humanismo cuando habla no habla jamás de esta manera. Esto va bien para los cristianos. Los cristianos cuando hablan no deberían hablar jamás de esta manera. No se puede hablar así. La cosa es mucho más seria y el ser del hombre que tendremos que construir rápidamente al final de la vida si nos descuidamos como decía Telar de Chardin. El ser del hombre es tan delicado tan tenue y en él están tan de verdad todas las vibraciones de toda la creación en toda su historia en cada uno de nosotros que cualquier movimiento que hagas estás rompiendo rosas o pisando mariposas y hoy pisamos mariposas con aquisonadoras vamos y eso no se puede hacer. A ver si por lo menos la historia del cristianismo nos llama la atención sobre la seriedad más todavía sobre la vitalidad de los elementos que estamos usando y de los que estamos abusando en nuestro vocabulario. Seamos precisos hablemos poco pero hablemos bien. Ya sé que no doy ejemplo de lo que digo pero también un buen cristiano decía haced lo que nos dicen y no hagáis lo que nos hacen. Tomárez. historia del cristianismo es el pasado del cristianismo si desde aquí donde estamos nosotros hoy en el siglo XX miramos para atrás estamos viendo la historia del cristianismo la historia del cristianismo es lo que el cristianismo ha sido. No. No. la historia es dinámica la historia no se puede cortar se puede cortar metodológicamente para estudiar si cogemos el siglo XIX y en el XIX nos encontramos con que hay una corriente yo que sé humanista marxista positivista cristiana ortodoxa etc. Entonces son ideas sectores históricos que caminan en un momento dado yo puedo cortar por aquí claro resultará supongamos que ahora tenemos este pastel por lo tanto lo tenemos de frente resultará que yo ve una franja roja que será el marxismo una franja azul que será no sé qué positivismo una franja pues lo puedo hacer cortar el pastel en vertical y verás los movimientos que van viniendo pero esto es fijar la película la película sigue caminando aunque yo la corto para estudiarla la película la historia es vida por tanto cuando miramos para atrás y lo haremos no vemos el cristianismo sido sino que estamos viendo lo que ha sido el cristianismo mientras iba siendo lo que debe ser por tanto estaremos viendo el cristianismo sido en cuanto dejaba de ser lo que no era y buscaba ser lo que debía ser en otras palabras y más dinámico todavía el pasado del cristianismo como de cualquier entidad histórica viva el pasado no es lo que se ha sido sin más es un ser es un sido relativo es lo que se ha sido no siendo todavía el pasado no no se ha sido Gracias.